Y esto se va, para todos los cholos carnales Y porque me he visto tumbao, o porque yo bailo agachao Me dicen que soy un malandro, verdad mi compita se me equivocaron Yo bailo la cumbia vinchida, el ritmo como me lo pidan Bailando por toda la orilla en donde se escuche la cumbia vinchida Y soy la historia de mi compa Que para los cholos, los que vestimos tumbados y locos Que para los cholos, libres y locos, muchos o pocos Que para los cholos, los que vestimos tumbados y locos Que para los cholos, libres y locos, muchos o pocos Y nuevamente, desde Jesús María, Aguascalientes, México ¡Vemos un día! ¡Uh! Tipo el caberito tumbao, o porque yo bailo bachao Me dicen que soy un malandro, ¿verdad? Mi compito se han equivocado Yo bailo en la cumbia vinchida, el ritmo como me lo pidan Bailando por toda la orilla en donde se escuche la cumbia vinchida Que para los cholos, los que vestimos tumbados y locos Que para los cholos, libres y locos, muchos o pocos Que para los cholos, los que vestimos tumbados y locos Que para los cholos, libres y locos, muchos o pocos ¡Suscríbete al canal! 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 La cumbia se baila con candela, el ritmo que traigo es caliente La cumbia se baila con candela, el ritmo que traigo es caliente La cumbia se baila con candela, el ritmo que traigo es caliente La cumbia se baila con candela, el ritmo que traigo es caliente La cumbia se baila con candela, el ritmo que traigo es caliente Un día se baila con calma, el ritmo lo traigo ¡Defende! De Jesús María Aguascalientes, DJ Flee Sonido ok, suena ¡Suena! ¡Suena! ¡Vamos con calma! La cumbia se baila con candela, el ritmo lo traigo ¡Caliente! La cumbia se baila con candela, el ritmo lo traigo ¡Defende! La cumbia se baila con candela, el ritmo lo traigo ¡Caliente! La cumbia se baila con candela, el ritmo lo traigo ¡Defende! Que llegue con el son que te vas a gozar Cuando empiece la cumbia no vas a parar El cumbión de candela es tan popular que todita la gente lo va a sensionar Este ritmo lo traigo, lo hace bailar con los primos tocando ¡Voy a disfrutar! La cumbia se baila con candela, el ritmo lo traigo ¡Caliente! La cumbia se baila con candela, el ritmo lo traigo ¡Defende! La cumbia se baila con candela, el ritmo lo traigo ¡Caliente! La cumbia se baila con candela, el ritmo lo traigo ¡Defende! Y seguimos yéndonos de abajo, mi compa ¡Súperle! Con Candela lo bailan, los mobleros, los choperes, los locores, los ladrilleros, todos los meros, los comerciantes, todos los barrios, los primos de la cumbia Y para toda la raza de la unión americana Nuevamente, desde Jesús María Aguascalientes, México Con Candela lo bailan, los cumbia Y para toda la raza de la unión americana El sonido picudo es, en Salinas es más perrón Cuando le sube al volumen, la gente baila con sabor La raza se pone a bailar, y los primos la tocan ya Esta rola es pa' que la goces, que yo la daré escucharán Sonido, sonido, el picudo, subele al volumen porque ya llevo Sonido, sonido, el picudo, te retombe el bajo y me acordeón Es la historia de un chavalón que está causando sensación Ya muchos miran sus videos de sonido e iluminación Y por eso es la inspiración, para que suene esta canción Sonideros de todas partes, ya la bailan con emoción Sonido, sonido, el picudo, subele al volumen porque ya llevo Sonido, sonido, el picudo, que retombe el bajo y me acordeón Y suena el licu pa' Martincito, que retomben esas teclas viejo Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica Suena, sonido, el picudo Está todo el medio musical, su talento le brinda ya Latinoamérica y el mundo, sus videos mirando están Ya todos los DJs lo siguen como ejemplo pa' trabajar Miguel Ángel y su sonido, el picudo te encantará Sonido, sonido, el picudo, subele al volumen porque ya llevo Sonido, sonido, el picudo, que retombe el bajo y me acordeón Sonido, sonido, el picudo, subele al volumen porque ya llevo Sonido, sonido, el picudo, que retombe el bajo y me acordeón Y el gigante del acordeón Pedrito Y esto es Cumbia Hidrocálida Y rascándole al guarachote mi compa Suérenle a mi cholo Ven, 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 vamos a bailar Ven, 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 vamos a bailar Ven, 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 vamos a bailar La danza del cholo vamos a gozar Suena, suena, suena mi acordeón Suena, suena, suena mi acordeón Suena, suena, suena mi acordeón A toda mi gente que quiero yo A toda mi gente que quiero yo Y así se baila En Jesús María Pabellón de Arteaga Y Aguascalientes Los Macías Y la música Y la música Y la música Y la música Baila, baila con mucho sabor Baila, baila con mucho sabor Baila, baila con mucho sabor Baila la cumbia como la hago yo Baila la cumbia como la hago yo Ven, ven, ven Que te quiero ver Ven, ven, ven Que te quiero ver Ven, ven, ven Que te quiero ver Baila la cumbia hasta el amanecer Baila la cumbia hasta el amanecer Hasta el amanecer Yo te quiero ver Te quiero ver Hasta el amanecer Te quiero tener Te quiero ver Hasta el amanecer Yo te quiero ver Te quiero ver Hasta el amanecer te quiero tener Te quiero ver, toda la noche yo te quiero ver Toda la noche te voy a tener, toda la noche te voy a comer Toda la noche te haré mi mujer Toda la noche te voy a comer Toda la noche te voy a salir con mis amigas por ahí No importa ya, es que dirán, solo me quiero divertir Toda la noche te voy a salir con mis amigas por ahí No importa ya, es que dirán, solo me quiero divertir Camino por las calles de mi gran ciudad Escucha a lo lejos la cumbia sonar Enciende mi sentido, no puedo escapar De ritmo a mi me gusta, yo quiero bailar Esta noche voy a salir con mis amigas por ahí No importa ya, es que dirán, solo me quiero divertir Toda la noche voy a salir con mis amigas por ahí No importa ya, es que dirán, solo me quiero divertir Cueros, 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 y así suena hasta la comarca lagunera Primo, los masillas, primo, los masillas, primo, los masillas Esta noche voy a salir con mis amigas por ahí No importa ya el que dirán, solo me quiero divertir Esta noche voy a salir con mis amigas por ahí No importa ya el que dirán, solo me quiero divertir Camino por las calles de mi gran ciudad Escucha a lo lejos la conde a sonar Enciende mis sentidos, no puedo escapar El ritmo a mí me gusta, yo quiero bailar Esta noche voy a salir con mis amigas por ahí No importa ya el que dirán, solo me quiero divertir Esta noche voy a salir con mis amigas por ahí No importa ya el que dirán, solo me quiero divertir Seguimos yéndonos de abajo mi compa ¡Súbele! A mí me gustas tú, no lo puedo negar Y no puedo evitar sonreír cuando te veo A mí me gustas tú, no lo puedo negar Y no puedo evitar sonreír cuando te veo Mi pecho hace bumbú, al tenerte cerca Me pongo un poco loco, te quiero y te deseo Cuando te veo en la escuela, pasando al caminar Y te acercas poquito, yo comienzo a temer Si me dirige tu mirada, me lleno de emociones Me siento entre las nubes, no me puedo controlar Y a mí me gustas tú, a mí me encantas tú No lo puedo evitar A mí me encantas tú Y a mí me gustas tú, mamacita A mí me gustas tú, no lo puedo negar Y no puedo evitar sonreír cuando te veo Mi pecho hace bumbú, al tenerte cerca Me pongo un poco loco, te quiero y te deseo Cuando te veo en la calle y te voy a saludar Siento que mi corazón me comienza a palpitar Como un lazo enamorado y empezó a sudar Me tiembla todo el cuerpo y no sé cómo expresar Que a mí me gustas tú A mí me encantas tú No lo puedo evitar A mí me encantas tú Y decías que no, pero bien que te gustaba, amiga A mí, a mí, me gustas tú Me hace feliz saber que tú estás conmigo A mí, a mí, a mí, me gustas tú Me hace feliz saber que tú estás conmigo A mí me gustas tú No lo puedo negar Y no puedo evitar sonreír cuando te veo Mi pecho hace bumbú, al tenerte cerca Me pongo un poco loco, te quiero y te deseo No sé cómo decirte y cómo empezar Que tú me traes bien loco y enamorado de más Cuando me miro en tus ojos, comienzo a sudar Me pongo muy nervioso y no me puedo controlar Y a mí me gustas tú Y a mí me gustas tú A mí me encantas tú No lo puedo evitar A mí me encantas tú Y con esto nos vamos Desde Aguascalientes, México Hasta Puebla, mi compa Hey, 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 hey En el estado de Puebla hay una linda región En el estado de Puebla hay una linda región Cada vez que yo regreso se me alegra el corazón Cada vez que yo regreso se me alegra el corazón A mi San Juan yo le canto, le compuse esta canción A mi San Juan yo le canto, le compuse esta canción Porque es mi tierra querida, de aquí he nacido yo Porque es mi tierra querida, de aquí he nacido yo Y nuevamente con el gigante de la cordial mi compa Y modelo muy rico San Juan Evangelista, él es su santo patrón Y San Juan Evangelista, él es su santo patrón Cuando me encuentro apurado, me cubre su bendición Cuando me encuentro apurado, me cubre su bendición La familia Ortega Sánchez, dedicamos su canción También los Ortega Antonio, amigos de corazón Ofelia y Luis Fernando, bailaron ya su canción En San Juan de Pulco, Puebla, ya suena nuestro acordeón San Juan de Pulco, donde nací, mi tierra bella, te quiero así Donde yo andé, te llevo en mí Nunca me olviden, yo soy de aquí Y recordando a Don Fermín Ortega Y el saludazo para Teodora Antonio Y toda su familia San Juan de Pulco, donde nací, mi tierra bella, te quiero así Donde yo andé, te llevo en mí Nunca me olviden, yo soy de aquí Y ya está, te llevo en mí Y ya está, te llevo en mí Y ya está, te llevo en mí Y seguimos con fuerza Primos, 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 cumbia Viene una pancha, le da vuelo a la hilacha Le gusta la guaracha, la rumba y el danzón Le con sus cuentas cumplen pena los 30 Cuando un Maximiliano llegó aquí a la nación Mi nana pancha se vive en las cantinas Armando tres molinas con cuates de jalón Y se arma bola, se sube a la rocola Y saca su pistola más grande que un cañón Nana pancha, mi nana pancha Mi nana pancha le gusta chachachá Nana pancha, mi nana pancha Nana pancha, mi nana pancha le gusta chachachá Vacilón, que rico vacilón Cha chachachá Qué rico chachachá Vacilón, qué rico vacilón Cha chachá Qué rico chachachá Ven a la pancha cuando andas de parranda No hay nadie que la aguante poniéndose a tomar Y es una fiera moviendo las caderas Mi nana es repantera también para pelear Y ya no hay día en que la policía A la comisaría la quiera remitir Pero ella nunca se deja y nos insulta Y paga doble multa pero vuelve a salir Nana pancha, Nana pancha Nana pancha, mi nana pancha le gusta chachachar Nana pancha, Nana pancha, mi nana pancha le gusta chachachar Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico chachachar Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Vacilón, que rico vacilón Cha cha cha, que rico cha 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 Quisiera regresar el tiempo justo aquel momento en que te conocí Y mirar para otro lado para que no entraras en mi corazón Pero sé que eso es imposible por eso buscaré otra solución Ya tengo listas las maletas me voy de tu vida Busco algo mejor Disculpa si con mis palabras te estoy lastimando no era mi intención A mi también me está doliendo pero nada vale ya pedir perdón La decisión ya está tomada tú me traicionaste todo se acabó Ya no tomaste tus promesas hoy mire muy lejos Hoy te digo adiós Siempre imaginaste que te aguantaría todos tus engaños porque te quería Porque era muy tonto de mi te reías Me voy a emborrachar y te voy a olvidar Me dañaron tus mentiras me mataste la ilusión Me voy a emborrachar y te voy a olvidar El amor que te tenía Todo instinto se acabó Tú lo mataste Con el romanticismo que se cautiva Fuimos tu plan Quisieras que esto fuera un sueño pero te equivocas es la realidad Te pido que ya no me sigas, tú ya no me importas, ya no hay marcha atrás La decisión ya está tomada, tú me traicionas, todo se acabó Ya no clomas en tus promesas, hoy me iré muy lejos Hoy te digo adiós Te entregué mi vida, sabes que te amaba No lo valoraste y ahora todo acaba Preguntas por mi amor y de eso ya no queda nada Me voy a emborrachar y te voy a olvidar Me dañaron tus mentiras, me mataste la ilusión Me voy a emborrachar y te voy a olvidar El amor que te tenía, todo distinto se acabó Tú lo mataste Tú lo mataste Tú lo mataste Y te acabó